Afición de contacto informativo La primera vez, nada más vine dos horas Me dicen que esto es por muchísimas horas Me gustaría tener la paciencia Para estar más de dos horas firmando autógrafos Pero bueno, hay que cumplir los otros compromisos Muy contento Y qué bueno que hagan cosas así en México Alberto, ha sido mucho tiempo que has estado en México Y un poquito alejado de la afición De esa afición que te recuerda desde luego En tu carrera aquí en México En tu carrera en el extranjero Algún comentario que ha sido El gusto que hayas tenido de saludar Esa afición, qué comentarios Te han expresado A tu regreso y a este tipo de eventos Y a este tipo de acercamiento con la afición Bueno, la gente Siempre está contenta que se hagan cosas así Para acá, para México Todo este año voy a estar haciendo presentaciones No, si son mías Presentaciones durante todo el año Con la empresa de triple A O sea, las empresas independientes También que quieran que vaya Tienen que ir canalizado por triple A Simplemente por Por lealtad, honestidad Así se debe de hacer Pero todo este año vamos a estar haciendo presentaciones en México Bueno, Arte lo mencionas Con esta estadía en lucha libre de triple A Pues ya se acercan Eventos, compromisos muy importantes El día de mañana tenemos la lucha World Cup Allá en Jalisco Pues cuál es esa sensación Porque va a estar luchadores de talla internacional Y de diferentes partes del mundo Y estás acompañado por dos grandes exponientes De la lucha mexicana Ah, sí, yo me voy ahorita De hecho para Guadalajara Estamos listos para el día de mañana En el estadio de Los Charros Un gran evento Por primera vez en Guadalajara Guadalajara una tierra Luchística Pero no primordialmente Gran casa de triple A Es más de la gente Del Consejo Mundial de Lucha Libre Estamos tratando De romper ese molde Con este evento Y haciéndolo Como lo hace triple A De una forma magna En un estadio Este Con muy buena publicidad Una gran logística Una gran producción Y bueno Haciendo las cosas Como desde hace mucho tiempo Se debió de haber hecho en México En la lucha libre Alberto Y bueno Este es el primer paso El primer cap magno evento Después vendrá el primer episodio De triple manía Sabemos que no depende Evidentemente de un luchador O en este caso de ti Pero Si tendrías en la mira El megacampionato Pues O sea Más que en la mira El megacampionato O sea Es el El volver a A pisar Una empresa elite Como los triple A Volver a tener presencia En mi país Con la afición luchística Si se da la oportunidad De llegar a A disfrutar El campeonato Por supuesto Que es bien aceptada No lo busco Realmente no es algo Que yo esté buscando Porque Es un campeonato Que ya estuvo en mi poder Creo que el hijo Del vikingo Es un extraordinario Luchador Lo Tuve la oportunidad De conocerlo Y compartir esquina Hace unos días En Ciudad Juárez Pero Pues en realidad Creo que Que Es algo que No estoy buscando No por demeritarlo Ni nada Simplemente No estoy dentro De mis planes Y simplemente Aceptar los ratos Que vengan Dentro de esta empresa A la que regreso Por una Esta es una tercera ocasión Porque ahí empecé Hace muchos años Tuve una segunda etapa Como Ya como Alberto del Río Y esta vendría Que sea la tercera Si me permites Esta pregunta Porque ha causado Dudas en redes sociales Sobre Lo Porque vemos En el póster oficial De Lucha Libre World Cup Viene el logo De Nación Lucha Libre Que sucederá O que Cuál es la situación Actual de Nación Lucha Libre Este Yo no sé De qué me hablas Con lo del póster oficial Este No lo necesito Que me lo muestres Muchas gracias Este No Yo no lo he visto Este Yo estoy ahorita Yendo a cumplir Este compromiso Que fue contratado Directamente Por AAA Este Nación Lucha Libre Pues Ahí está Todavía Como yo lo dije En una instancia Nosotros vamos De la mano De los patrocinadores Se hizo una Segunda temporada Estamos esperando Que Decidan hacer La tercera Si no la deciden hacer Simplemente no lo hacemos Esto es un negocio Las incoherencias Del internet También me tienen Sin cuidado Porque La gente No puede entender Algo tan sencillo Si abres una taquería Y no vienen No vienen Personas Invertir en tu taquería Simplemente la cierras Es lo mismo Es lo mismo Nación Lucha Libre Tenemos entrada De público Pero Ya Hoy en día No pagas una producción Como la que teníamos Y un evento televisivo Con la taquilla Lo pagas Con los patrocinadores Entonces Si vienen patrocinadores Seguimos Seguimos produciendo El programa Y si no Simplemente lo dejamos En pausa A ti hermano Muchas gracias 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 Gracias